Bueno, en esta ocasión voy a presentarles un video sobre cómo agregar las publicaciones que aparecen en su perfil de Google Académico. En este canal hay un video donde se explica cómo se crea la cuenta de Orsi y también hay un video para la creación del perfil de Google Académico. Entonces, lo primero que debemos hacer es ingresar nuestra cuenta de Orsi. Nosotros vamos a encontrar esta información cuando ingresemos. Es importante que si no nos gusta, tenemos la preferencia de que se nos aparezca la información en nuestra lengua nativa, entonces simplemente en la parte superior, al lado de nuestro nombre, aparecen los idiomas en los que está esta página. Aquí tenemos entonces la parte de biografía, donde podremos registrar la parte de empleo, educación, distinciones, posiciones como invitado, miembro y servicio de alguna sociedad o organización. Financiamiento. Ya cada uno de nosotros mirará si le conviene hacer esta, diligenciar toda esta información. Simplemente es donde dice Add Invite Position y uno puede ir agregando la información. ¿Dónde podemos agregar nuestras obras? Aquí dice, en la última opción, aquí al final están las obras, las publicaciones que uno haya producido, entonces lo único que tenemos que hacer es darle agregar, si, acá en agregar obras. Y podemos ir, podemos agregar desde el Archive, desde Addoid, desde PutMed o también desde en enlaces de Vitex. Decir que yo desde otras bases de datos con las cuales yo tenga información, yo puedo bajar y traerlo acá. Muy parecido a lo que vamos a hacer con el Google, el perfil de Google. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir, vamos a abrir nuestro perfil de Google. Simplemente, para abrir nuestro perfil de Google, simplemente tenemos que ingresar al Google Académico. Acá en la parte superior izquierda dice mi perfil de mi biblioteca. Yo ya estoy logueada con mi correo, voy a ingresar al Google Académico. Voy a ingresar a mi perfil y aquí aparece mi perfil. Bien, ¿qué voy a hacer? Selecciono las referencias, ¿sí? Selecciono las referencias que voy a pasar. Si le doy acá, pues en la, en el primero, donde dice combinar o eliminar, acá me va a seleccionar todas, ¿cierto? Y acá dice exportar. También es importante que tengamos en cuenta que si aquí aparece alguna referencia que no es nuestra, la podemos seleccionar y eliminar. Le vamos a decir que lo exporte. Aquí nos salen unas opciones. Pero recordemos que él acá nos da la opción del formato Vitex. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos en esta opción y él acá nos dice exportar todos mis artículos o exportar los artículos seleccionados. Si yo le doy todos, pues él me va a exportar todos. Si le digo solo la selección, me va a exportar la selección. Le voy a dar exportar y me va a aparecer esto que vemos acá en pantalla. Luego, con el clic derecho de nuestro mouse, le vamos a decir que lo guarde. Guardar cómo. Y vamos a guardarlo, pues en el lugar que nosotros pensemos que es conveniente. Seleccionamos y le damos guardar. Aquí nos dice que ya existe, lo deseamos reemplazar, le decimos que sí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le damos enlace. Enlazamos acá. En este caso, le vamos a dar acá. Y, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el archivo. Seleccionamos el archivo. Le damos abrir. Inmediatamente, él va a agregar todas las referencias que estaban en el Google. ¿Qué deben hacer? Posterior a eso, es importante. Pues si hay alguna que no es, simplemente le van a dar eliminar o si está repetido. En este caso, eso es todo lo que hay que hacer para que, digamos, aparezcan las publicaciones que están en su perfil de Google Académico, en su Orsi. Es importante, pues porque el Orsi es una fuente de consulta también. También recuerden que es recomendable que tengamos nuestro Orsi público y que nosotros, cualquier investigador, nos puede buscar, ya sea mediante este, que es mi ID o el nombre. Y van a encontrar nuestro perfil, por ejemplo, y van a aparecer todas las publicaciones que tengamos. Entonces, aquí va a aparecer todas mis publicaciones y así cualquier investigador va a poder ver mi perfil de Orsi. Bueno, espero sea de utilidad. Por favor, denle, compártanlo, suscríbase a este canal y seleccionen me gusta. También los invito a ver los demás videos. Muchas gracias.